Nos encontramos aquí afuera de The Rock Gym platicando con el campeón mundial de peso Super Pluma, Miguel Berchel, Consejo Mundial de Boxeo. Estamos aquí en este evento organizado por el Consejo Mundial de Boxeo a dos días de tu pelea. Campeón, ¿cómo te sientes? Bien, feliz, contento de estar aquí en Los Ángeles, en especial en la ciudad de Carson. Vengo bien preparado para dar una gran pelea a mi fanaticada, a mi raza mexicana de aquí de Carson. El contendiente Jason Sosa está ya adentro en el gimnasio esperando para el evento de hoy. Dice que viene en su mejor preparación, que va a dar una gran pelea. ¿Qué piensas tú de esos comentarios acerca de Jason Sosa, un excampeón mundial, que quiere darte lo mejor de sí esa noche? No, lo respeto mucho. Él tiene que estar en su papel. Viene con mucha hambre, mucho deseo de llevarse el título, pero va a enfrentar a un campeón de lo más sólido que tiene México. Voy por mi sexta defensa y sabemos que Carson es conocido como una zona de guerra. Ha habido muchas guerras aquí y el sábado no se pierdan esta pelea porque va a ser una más. Muchos de los comentaristas, reporteros y boxadores en general también te consideran el campeón mundial más fuerte en las 130 libras. ¿Qué dices tú acerca de eso? Pues se lo agradezco. Ahora sí que los hechos creo que me han llevado a catalogarme como el más duro de la división. Tengo 36 peleas, solo una derrota y tengo 32 por nocao. Creo que eso hablan de mi peligrosidad, no de mi poder de puños. Y bueno, lo voy a demostrar este sábado una vez más. No sé si sea por nocao, no sé si sea por decisión, pero sí les aseguro que me voy a llevar a la victoria. Leo Santa Cruz, el campeón de 126, sube ahora a 130 libras. Te considera uno de los más fuertes en la división. ¿Darías tú la bienvenida a una contienda entre Leo Santa Cruz y Miguel Berchelle? Claro que sí, me encantaría, le agradezco ahí el doble gesto de Leo, que me considere, él también siendo un gran campeón, que me considere el más peligroso de la 130. Y pues bueno, ojalá, primero hay que ganar primero este sábado a Jason Sosa y después veremos qué viene para mí. Un saludo para toda tu fanaticada en general, campeón. Creo que sí, a toda la gente de Los Ángeles que nos siguen. Un saludo de parte de sus amigos a la Gran Berchelle y los veo el sábado. Muchas gracias. Gracias.